El político Carlos Urcullo dio a conocer que preocupa que producto del desempleo en el país, el próximo año podría haber más emigración. Sí, porque vos sabes que en el mundo ahorita existe una preocupación y es la emigración. Entonces, ya no es solo Estados Unidos, sino Canadá también, Europa está brincando, Asia, Costa Rica, ya no podemos dejar del presidente de Costa Rica buscando fondos para ayudar a los refugiados nicaragüenses, ya viste la avalancha en América del Sur, no se aguantan los países vecinos, hay una especie y comienza una lucha de origen étnico y contra otros países, cuenta de que nos vienen a quitar trabajo, va a subir los precios, nos van a quitar espacio, nos van a violentar las leyes, entonces todos se quejan, todos, todos. No hay un país que no se quede la emigración. Va a emigrar más y lo que pasa es que hay un requerimiento y una exigencia de querer emigrar más, hay algo que los detiene y es que, ¿qué hacer con los bienes que tienen? Porque eso pasó en el 79 también, empezó mucha gente a querer vender sus carros, sus inmuebles, pero lo que había era muy poca escasez de compradores y obviamente una competencia feroz entre los vendedores de casas, muebles y carros. Porcullo afirma que es necesario la unidad para encontrarle una salida a la crisis. En gobernabilidad lo difícil es catalogar un buen gobierno, lo más fácil es catalogar el mal gobierno, entonces al estar haciendo un mal gobierno, entonces se convierte el gobierno en un gobierno fallido. Pero ¿qué es lo que me preocupa a mí? Si a estas alturas, casi dos años, la oposición no se ha unido y si seguimos así con esa intransigencia y esa lentitud que para mí es descorazonadora y desesperanzadora para la gente, lo que va a pasar es que también la oposición se va a volver fallida. ¿Qué pasa cuando el gobierno es fallido y la oposición es fallida? Consecuentemente nos convertimos en un país fallido, lo cual sería desastroso. Según el informe que presentó la CIDH sobre la migración forzada, afirma que desde el 18 de abril del año pasado, más de 70.000 personas se han visto forzadas de huir de Nicaragua y solo en Costa Rica, unos 55.500 han solicitado protección internacional. Noticias 12, Darlen Tellez.